Hace un fin Vamos a ver si aguantamos Solitario no más O sea, hasta aquí puedo llegar Ok, hasta aquí puedo llegar en la moto Tengo que sacarme la puta caminando hasta arriba para que me lleve Gracias Me encuentro en el Chimborazo Y lo que me explica es que los motociclistas no pueden ingresar O sea, si tú eres motociclista y quieres venir al Chimborazo Simplemente no puedes ingresar Tienes que dejar tu motocicleta aquí Parqueado Y de aquí sácate la puta caminando hasta arriba La estupidez de la gente, brother Ahí están Los señores Los señores Y no puedes ingresarme, o sea, no puedes ingresar Si tienes moto O sea, si me preguntas a mí me parece discriminatorio Este tipo de normativas Claro, porque vienes en moto No puedes ingresar O sea, en qué país estamos En dónde nos encontramos ¿Qué podemos hacer? O sea, llega todo el grupo de motociclistas Y te discriminan por andar en moto O sea, no puedes ingresar Simplemente no puedes ingresar No puedes ingresar Eso es discriminatorio lo que están haciendo Dice el señor que no Que no es discriminatorio Bueno, no sé qué nombre le pusieron Pero Aunque sea legal lo que están haciendo No me parece legítimo O sea Tendré que regresarme por donde vine Así que gracias al señor Que implementó esa medida discriminatoria No le digo Lo que se merece Porque piensa hacer público el video Pero Estas son todas las motos Que se tienen que quedar aquí Supuestamente porque Los motociclistas No podemos ingresar al parque Así que señores motociclistas Si vienen Prepárense a caminar Porque ustedes no pueden ingresar al parque Aquí nadie explica quién ordenó eso Disposición de quién Aquí todos se lavan las manos Que esa es la disposición Y nada más Así que La verdad yo diría que no Vengan mejor O sea Hay tantos lugares Para visitar No pueden salir un carro No pueden salir un carro No pueden salir un carro No